Dale algo y Francisca, ellas viajan por el mundo vendiendo bikinis y traje baños exclusivos. Les ha ido fantástico. Amigas, por supuesto. Chiquillas, vengan para acá, no se queden conversando con Don Hugo, espérese. Porque tenemos desfiles de bikinis y de alguna manera ustedes dos viajan por el mundo ofreciendo estas creaciones que son exclusivas, hechas por ustedes. Así es. ¿Cuál es la gracia de los bikinis de ustedes? Totalmente exclusivos. Créenme que nadie los va a tener. Van a ponerse en la playa a tomar sol, nadie va a estar con el mismo bikini. ¿Hacen piezas únicas? O sea, la chiquilla que te compra en traje baños, ¿seguro no se encuentra con otro igual en la playa? Seguro. Hoy salen con bikinis ustedes en la portada de la cuarta. Portados del día de la cuarta, el día de ayer, vendiendo bikinis se hicieron más ricas, dice, por supuesto, con este emprendimiento. ¿Cómo se les ocurrió llegar a crear bikinis y empezar a venderlo por el mundo? Proyecto planificado desde que salimos de la universidad. Lo único que queríamos era empezar alguna empresa junta, alguna sociedad. Veámoslo. Y veamos las creaciones de ustedes, por supuesto, de Fully by Cava, caballo. A ver, mira qué lindo. Por favor. ¿Cómo se llama ella para saber? ¿Para saber eso o no va a saber? Martina. Martina. Ahora, los materiales, ¿cómo lo hacen? Porque el estampado es bien llamativo, es bien entretenido, bien juvenil. Pero además tiene una pinza atrás, en la parte de atrás, que hace que el trasero se vea más... Exactamente, no, que calce perfecto el calzón y que no se vea ese tipo como el globo. Ya, perfecto. Así que los bikinis calzan perfecto en el cuerpo. Ahora son los sábados. Sí, las chicas se atreven últimamente, están más atrevidas. Sí, están más atrevidas. Está para menos que las quiero Colo-Colo. Mía. Mía. Ahora, el trasjebaño de Mía es súper femenino, el estampado es precioso y además tiene como flequitos. Sí, sí. Esa es la gracia. Estamos super de moda ahora. ¿Los flecos? ¿Los para los trasjebaños? Sí. ¿Qué está completamente out? Para que la gente en la casa diga, ya, este trasjebaño lo doy de baja y voy por uno nuevo. ¿Qué es lo que ya no se usa? La estampada, la venta. Totalmente out. Las copas. ¿En serio? Nada, que te tapen mucho. Nada, atrévanse. Muestren. Con los diseños de nosotras y colores fuertes. Espectacular. ¿Y esto lo hacen ustedes? Montaron un taller. Un taller. Exactamente, ya. ¿Y los materiales que se utilizan para hacer estos tres que van? Bueno, en verdad estamos como con un brasilero. ¿Ya? Son lycra brasileros súper buenos, de muy buena calidad. Y tienen la gracia que tienen estos estampados que son digitales. Entonces duran mucho más y los colores son mucho más vivos. Ah, claro. ¿Fran la gente, perdón? ¿Los estampados no se nos hacen más? En Facebook, Koi, Paiká. Perfecto. Ahora, Fran Pascal, ustedes pueden aconsejar, por supuesto, a todas nuestras amigas que nos están viendo. Ahí estamos viendo otro modelo. El Animal Print viene de moda, ¿eh? Viene de moda. Muy de moda. Qué chulo, porque por delante es un bikini y por detrás tiene otro estampado. Se ve muy interesante, muy entretenido. Y además se pueden combinar con una parte de arriba negra de repente. Pueden jugar con los estampados. Pero, ¿qué le recomendarían ustedes a nuestras amigas que están en la casa, por ejemplo, de lo que está de moda en playas y piscinas esta temporada? Prato, Pascal. ¿Qué? Nada, le recomendamos, en verdad, comunicarse con nosotros y llamarnos. Ah, muy bien. ¿Hacen cosas a medio? Chiqui. No. No, no hacen cosas a medio. Ustedes hacen los diseños. ¿Y cuánto puede llegar a costar más o menos un traje de baño de estos? La primera colección va desde los 59 mil o 70 mil pesos. Ah, son caros. Pero lo que pasa es que, perdón, me voy a acercar, pero hay todo un trabajo, hay todo un trabajo acá, pero de la escuela, de bordado. O sea, no es un traje de baño para ir a hacer escalopa a la playa. No. Aunque sirve, pero... No, sí, pero la idea no es hacer escalopa, sino para lucirse en algún evento en la playa. C.P. tiene una pregunta muy interesante.